Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a ir. Salta, salta, salta. Esto. Ay, qué maravilla. Gira, 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 gira. Y es el otro delante. Y Barney gira. Que ya se matilló. Mira, está papá ahí atrás. Eso, mi tigreta. Papá Pitufo está ahí atrás, mira. Mueve, 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 mueve. Y ella no se mueve. Y con la tigreta. ¿Cómo ven? Con la tigreta. Qué preciosa. Con la tigreta. Es una belleza. Ve qué producción. O sea, puso todo. Me echó a andar el mundo. Pero, ¿qué tal? Mueve, 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 mueve. Salta. Sabía padre hacer una entrevista a la tigresa para saber qué está pasando en su cabeza. Es la canción de antes, la que era... Ya todos tomamos. Exacto. Ya todos tomamos. Y es prima de Wendy, la que canta Israel, Israel. Esta también es muy bonita. Pero la verdad es que un aplauso para la tigresa. Claro. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!